Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quería informarte de que este 11 de junio estamos en Donostia, en San Sebastián, impartiendo un taller de fotografía gastronómica. Aprenderás todas las variantes que existen dentro de la fotografía gastronómica, el equipo de trabajo mínimo que necesitamos y el recomendado para hacer un trabajo profesional, cómo trabajar con luz continua, con luz de destello y con suma de luces. Te enseñaremos también composición y verás el estilismo gastronómico de la mano de Monse, cómo darle una vuelta y cómo trabajar lo que es la figura del home economist o del food styling y verás cómo revivimos alimentos, cómo cambiamos emplatados, cómo cambiamos propuestas y todo esto lo vas a ver en directo, en vivo. Y hablaremos también de marketing, cómo conseguir clientes nuevos, cómo mantenerlos, clientes recurrentes. Os explicaremos desde el principio y sin guardarnos absolutamente nada, nuestro modelo de negocio, tarifas, servicios que ofrecemos, cómo captamos clientes, cómo interactuamos con ellos, cómo los mantenemos, estrategias, todo, todo, todo lo vais a tener en este workshop. Las plazas son limitadas, si quieres acompañarnos, mándame un mail a info arroba rubengavelli.com, te esperamos.